Bueno, acá tengo un nodo Un nodo con dos COC Dos módulos COC Una media con parte que trabaja en la transmisión 1550 y en la sección 1310 20 km y un OR en 1550 Acá viene 1550, video y aquí datos de un MicroTedun Transaver de 20 km de 1.25 en la ventana 1310 Ya, vienen son los datos aquí y por aquí salen los puertos La fuente de alimentación y lo demás son los puertos Luego Observamos aquí en el MicroTed que está trabajando en el Combo 1 en el puerto que tiene el Transaver en la VLAN 50 El IP Vemos que es el 1051 en la VLAN 50 Y aquí en el Master Un favor, Robert por favor Sí Entonces vamos ahí en el Esclavo Vamos a entrar a la página web del Esclavo La configuración La configuración VLAN 50 Internet Router IP Estática La 10150 Apuntamos a la 1051 que es el Transaver en el Micrass en el Puerto Combo y luego vamos que le da SIP y navegamos ¿no? Vamos que hay navegación y después para el Transaver en el Prado